¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien en sus casas. Vamos a realizar una nueva experiencia de aprendizaje. ¿Me quieren acompañar? Vamos a revolver el cajón de las vocales y a encontrar palabras de comienzos similares. Vamos a revolver el cajón de las vocales y a encontrar palabras de comienzos similares. Yo encontré una A que es comienzo de amigo. Necesito más, las voy a buscar contigo. A, 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 avión. A, 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 arroz. A, 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 azul. A, 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 abrigo. Yo encontré una E que es comienzo de elefante. Necesito más, quien lo sepa, quien lo cante. E, E, E. Escobilla. E, E, E. Enfermera. E, E, E. Edificio. Vamos a revolver el cajón de las vocales y a encontrar palabras de comienzos similares. Vamos a revolver el cajón de las vocales y a encontrar palabras de comienzos similares. Yo encontré una I que es comienzo de inerdo. Very well. Necesito más, ayúdame esta vez. E, E, E. Iglesia. E, E, E. Imán. E, E, E. Insecto. E, E, E. Inglés. Yo encontré una O con la que comienza hola. Necesito más, si lo sabes, dilo ahora. O, o, o. Oveja. O, o, o. Oso. O, o, o. Ojo. O, o, o. Olla. Yo encontré una U con la que comienza uva. Pero no sé más, necesito de tu ayuda. Niños y niñas, ahora vamos a comenzar a trabajar con la vocal A. Y para esto les voy a enseñar cinco tarjetas con diferentes elementos que comienzan con sonido inicial A. Y los vamos a verbalizar. Esto es, estirando el sonido inicial. Vamos a comenzar. El primer elemento es, ¿qué será? Bien, anillo. Estiremos el sonido inicial de anillo. Vamos. Aaaaaanillo. Bien. El segundo objeto es... Bien, un árbol. Vamos. Áaarbol. Bien. Tercer objeto. ¿Qué será esto? ¿Lo conocen? Es una alcachofa. Vamos, estiremos el sonido inicial. Alcachofa. Muy bien, niños. Vamos, abeja. Bien, vamos. Aaaaaaabeja. Bien. Y el último, ¿qué será? ¿Qué será esto? Alicate. Vamos. Aaaaaaabeja. Agradecate. Muy bien, niños. Antes de realizar la actividad de hoy, recuerda tomar bien el lápiz, pinza y apoyo. Van a buscar su texto semilla de iniciación a la lectura y escritura. Y van a buscar la página 44. Van a escribir la fecha, día, mes y año que corresponda. Lo que deben hacer es buscar su lápiz de mina o lápiz grafito. Y van a remarcar por la línea segmentada la vocal A minúscula. Con su lápiz de mina. Y van a dibujar tres objetos que comiencen con sonido inicial A. Que los hayan dibujado. Van a escribir el nombre del elemento que dibujaron. A45. ¿Ya? Y van a escribir la misma fecha que en la página anterior. Día, mes y año que corresponda. Vamos a buscar el número uno. Y vamos a observar los cuatro elementos que aparecen en la primera fila. ¿Ya? Tenemos anillo, abeja, imán y aguja. Van a encerrar en una cuerda o en un círculo los intrusos. Los que no comienzan con sonido inicial A. Por ejemplo, anillo, comienza con sonido inicial A. Sí. Entonces no lo encierro. Abeja, comienza con sonido inicial A. Sí. Imán, comienza con sonido inicial A. No. Entonces lo encierro. Y eso deben hacer ustedes con las imágenes que quedan. Niños y niñas, nos vemos en un próximo video. ¡Cuídense! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!